¡Suscríbete! Para que ustedes se vayan enterando, pero bueno gente, antes de continuar, les agradecería si por favor pueden suscribirse, actúen la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y actúen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información, ¿vale gente? ¿Estás aburrido y no tienes diamantes? Busca en Google Play Fest Store, entra a esta página donde vas a estar pudiendo conseguir rubros, gemas o diamantes, ¿vale? Solamente escoges la cantidad que necesites y yo les voy a estar regalando y sorteando, así que ve y entra ya Y pues bueno gente, en efecto, tendríamos lo que tendré siendo pues la llegada de la nueva actualización, que como les repito, ya debió haber llegado el día de hoy, en teoría, no estoy muy seguro, esto lo he logrado dos días antes porque, bueno, cosillas, asuntillos, pero hoy les voy a estar enseñando lo que tendré siendo pues las cosas que estén llegando con esta nueva actualización, que debió haber llegado como les repito el día de hoy Y que ustedes ya la podrían estar descargando desde este momento en teoría y también lo que tendré siendo pues cosillas al respecto de las filtraciones y toda esta vaina Pero antes gente, les agradecería si pueden irme a seguir a mi canal de secundario, aquí lo pueden estar observando, donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, aquí los pueden estar viendo Que básicamente son videos donde resumo los directos que hago todos los días en Twiz, así que gente, hago directos todos los días en Twiz para que vengan a seguir Y aquí voy a estar, como les repito, subiendo videos un poco más humorísticos, les voy a dejar el link de este canal y de mi canal de Twiz en lo que tendré siendo en la descripción y en los comentarios, vale gente Y ahora sí vamos a seguir con lo que tendré siendo pues esta cuestión de las novedades de la actualización, vale gente, primero que nada dirigémonos a lo que tendré siendo pues el servidor avanzado Porque aquí es donde primero podemos ver lo que tendré siendo las cosas que van a estar llegando Y que como saben, uno de los principales cambios vendría siendo pues la interfaz de la tienda, aquí la pueden estar observando Que también seguramente va a estar así en lo que tendré siendo pues la actualización, vale gente, aquí pueden estar viendo la tienda que cambió muchísimo Sinceramente, lo que cambió la tienda es muchísimo, creo que así también va a estar en lo que tendré siendo pues esta nueva actualización Cuando ustedes descarguen la actualización va a estar de esta misma manera, aquí pueden estar observando Que vamos a poder tener aquí las secciones que a mi en lo personal se me hace mucho más parecido al inventario que a otra cosa No sé si a ustedes les gusta, díganme en los comentarios si a ustedes les gusta pues esta tienda en este aspecto Que es como una de las cosas que más ha cambiado en lo que tendré siendo pues esta nueva actualización Así como seguramente gente pues vamos a ver lo que tendré siendo la implementación de nuevos modos de juego Seguramente vamos a ver nuevos mapas y cosas para el estilo y toda esta cuestión que Verena siempre suele meter en lo que tendré siendo pues estas actualizaciones Como pueden observar aquí tendríamos este modo de juego sin control que seguramente lo vamos a ver de nuevo y de regreso Así también con lo que tendré siendo pues la casa de zombies doble y bueno todos esos modos de juegos Nuevos modos de juegos que Verena estará metiendo en esta nueva actualización que ya estaría disponible Si no en ese momento dentro de lo que tendré siendo pues estos próximos días que la verdad pues va a ser bastante genial y bastante bastante bueno Y también tendríamos evidentemente lo que tendré siendo pues esta nueva personaje de Susie Aquí la pueden estar observando, personaje que en teoría ya debería estar disponible en lo que tendré siendo pues la cuestión de la actualización Aquí lo pueden estar observando, esta personaje de Susie que la verdad se ve bastante épica, se ve bastante buena esta skin, este personaje Y como les repito ya debería estar en lo que tendré siendo pues esta sección de personajes en la nueva actualización Y Verena seguramente la va a estar trayendo en lo que tendré siendo pues el evento de revolución Que sería una de las cosas confirmadas que Verena estará trayendo para esta nueva actualización A partir de esos próximos días en este mes de agosto Vale aquí pueden estar viendo lo que tendré siendo pues esta pantalla de carga con lo que tendré siendo la temática de revolución Aquí la pueden estar observando que la verdad se ve bastante chida, muy buena Y para este evento de revolución y esta nueva actualización se ha confirmado esta temática Con estas skins y diferentes cosas más Como lo que tendré siendo pues los premios de este evento de revolución Que se va a estar llegando acá ahorita durante el mes de agosto Aquí pueden estar viendo el evento de revolución Aquí pueden ver lo que tendré siendo pues una skin de parafall, una skin de mochila Aquí pueden ver gente una skin de granada, skin de os, aquí la pueden estar observando Tendríamos una skin de katana como la que pueden ver en pantalla También tendríamos lo que tendré siendo pues una skin de pareglue, ahí la pueden estar observando Que sinceramente se ve muy buena En la parte de acá tendríamos lo que tendré siendo pues una skin de tabla Ahí la pueden estar observando Y lo que tendré siendo pues este hiper libro que pueden ver en la parte de por acá Aquí lo pueden estar viendo que va a incluir pues evidentemente todos sus premios relacionados A nada más y nada menos que la cuestión de revolución Igualmente también se han estado filtrando y confirmando estas cosas que pueden estar observando en la parte de acá Como lo que tendré siendo pues la camiseta de duela escuadra clasificatoria Ahí la pueden estar viendo temporada número 21 Y aquí también tendríamos lo que tendré siendo pues esta camiseta de furia ibérica Que es la camiseta de España Para lo que tendré siendo pues esta actuación Y también más filtraciones como lo que tendré siendo pues estos premios de por acá Que tendría siendo bueno esta skin de gato de chachamaru Y lo que tendría siendo esta skin de avión con la temática de la colaboración con demon slayer Aquí pueden ver estas skins de De como es que llaman ese De dirigible aquí la pueden estar observando Y diferentes cosas más que van a estar llegando Que la verdad se ven bastante buenas Y muy interesantes Sobre todo con lo que tendré siendo pues el contenido que va a tener esta nueva actuación Como lo que tendré siendo las skins vale De lo que sería la colaboración de free fire con demon slayer Que aquí las pueden estar viendo Que la verdad se ven muy buenas y muy interesantes Tendríamos skin de Nesu, Koesui, Zenitsu, Inosuke y de Tanjiro Que la verdad se ven increíblemente épicas También tendríamos gente de lo que tendré siendo pues Las filtraciones de los nuevos pases buyas Que Garena ha incluido en esta nueva actuación Aquí pueden ver los tres pases buyas que van a estar llegando Que sería el pase de septiembre, octubre y noviembre Que la verdad se ven increíblemente épicos Y muy muy buenos vale gente En la parte de por acá tendríamos skin de pared glue Que se han filtrado con esta nueva actuación Skin de mochilas, skin de tablas Skin de mascotas que van a estar llegando Skin de paracaídas Por acá tendríamos todos los nuevos emotes de esta nueva actuación Que van a estar llegando seguramente pues A lo largo de este mes de agosto O a lo largo de los próximos meses Ahí la pueden estar observando Así como lo que tendré siendo pues las animaciones Que van a estar llegando Que la verdad también se ven muy épicas Sobre todo con esto de revolución y de more slayer Que la verdad se ve increíblemente cool Aquí pueden ver gente lo que tendré siendo pues Skin de autos que van a estar llegando Que se ven muy buenas Skin de cajas de muerte Aquí tendríamos música Y skin de armas que están supremamente increíbles Sobre todo lo que tendré siendo pues Esa skin evolutiva de la grosa Que pueden ver en la parte de acá abajo Que pueden ver la grosa nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Que la verdad se ve increíblemente épica Y diferentes problemas más como lo que tendré siendo pues Esa incubadora de al parecer la chair booster Aquí pueden ver las armas Que la verdad también se ven muy muy bacanas Muy epicartas Y que van a estar llegando con esta nueva actuación Y ya por último gente lo que tendré siendo Las skins que Garena estaré traiendo Aquí las pueden estar observando Que serían básicamente todas las skins De la nueva actuación Bueno por lo menos la mayoría de skins De esta nueva actuación Ahí las pueden ver que la verdad Se ven muy muy buenas Ok en términos generales Esto vendría siendo las novedades De la actuación que llegó el día de hoy No sé ustedes que opinan al respecto Espero que les haya gustado Y díganme que opinan al respecto De esta actuación Si les gustó o no Ya saben que Pues pueden suscribirse Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les haya gustado Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Boobilla En Instagram Recuerden que tengo que en la secundaria Tengo un canal de TikTok Y que ahorita todos cada que hay Un buen evento Y nos vemos para la agenda semanal Además de que ahorita todos cada que hay Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!